Música Muy buenas a todos, soy Bersi chicos y bienvenidos a un mapa creado por suscriptores Y bueno, este mapa se llama El Juego de la Fuca, no se Como va a ser, realmente creo que Será el título del video Y bueno, hola a ver, quiero jugar un juego, no te adelantaré Nada porque es una sorpresa Juega en modo survival, bueno en modo survival No me acuerdo, supongo que sería en modo normal No, fácil, vamos a dejarlo fácil No rompas bloques, no hagas trampa, procura no romper las reglas Quedo por Toja Senso Gamers, leo abajo Saludos a Matías Tobar, fuck yeah, vamos a ver Estos son pomelos o manzanas Vamos a cogerlas Me deja renuncias ¿Cómo está esto? A ver, vamos a leer el Léeme, lee las reglas y encamina Hacia tu sorpresa, buen señor Soy buen señor, se utiliza en mi clase mucho Esto es friñito y como así que te torturaré Un rato Vale, pues vamos a ver que es el mapa de la fuca Vale, para empezar vemos que ya tiene un parkour bastante interesante Y me estoy dando cuenta que en el minimaps Espero que nadie me mate Que en el minimaps hay algo que pone verse en el suelo Y que eso me gusta bastante Mierda Vale, que llevo el game mode puesto Que este hombre no lo ha quitado Vamos a quitar el game mode Vale, perfecto Ah vale, supongo que lo de subida era quitarle el game mode Ahora me vais a llamar noob Pero es que ahora mismo no me acuerdo Mira que me lo he dicho veces y todo Pero vaya Vamos a ver, ves Salta ahí, Fucón Hombre, yo creo que estos parkour ya los tengo controlados Bastante bien Menos el último que acabo de grabar Que ya sabes que yo grabo los mapas seguidos Ostiana no Ostiana no será todo un parkour, ¿no? Que cuando he leído el mapa Que ya me lo voy descargando No ponía nada Joder, no ponía nada de parkour excesivo, ¿eh? Y digo que aquí me estás metiendo un Fucón Vamos allá ¡Joder! ¡Ugh! Cuando me salten Esto bien Hasta aquí bien Bien Salta Vale, perfecto Tío, ¿en serio? ¿Qué no puedes ser tan roto? ¡Uff! Ay, como me encrispa, ¿eh? Cuando se pone Es que a veces que mi puta W no Se decide Si escucháis que he hablado raro Es porque me he tapado la boca Para pegar un buen grito de raje Bueno, este es tu film de tu tortero De tu... De tu tortura No sé hablar a veces, ¿eh? Consejo Vamos a ver Ah, que era un pequeño parkour, ¿eh? Entonces es facilillo Descarga el modo Too Many Items Te serviría para cambiar el modo de juego Ahorrándote escribir Saludos Me había hecho por Tojas En Sogimis La verdad es que tenía el Too Many Items Pero como yo utilizo el Magic Launcher En el cual me pongo el Optifine Y cosas así No me hacía mucha gracia Tener el Too Many Items También metido No sé No por qué me petara Y cosas así Así que prefiero dejarlo fuera ¡Fucó! A veros de Chile Un saludo para Chile Que sois... Sois muy buena gente Lo desde allí Muy, pero muy buena Tengo muchísima gente de Chile Y un abrazo para todo Latinoamérica Tanto Chile para México Para Uruguay Para todo Dios que me ve allí Así que vamos ya a saltar ¡Fucón! Uy, casi he muerto ¡No, no, 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 ahí estás Sí, te he matado Te he matado Y sin tocarte Que quería venir hasta aquí Oye Fucano Fucita Ah, es que me ha gustado mucho de este mapa La verdad es que Si llego a ser más noob Seguramente me habría durado más Pero como ya voy más o menos Ya avanzando un poco en el parkour Y eso que aún me caigo un poco Pues estos mapas se quedan cortos Ok, hay gente que me manda unos mapas Que son largos de cojones Y que tienen de todo Pero que vaya Que yo espero que entendáis Que hay mapas que son mucho más cortitos que otros Así que bueno Espero que os haya gustado A mí me ha gustado muchísimo Muchas gracias señor de Chile Por hacerme este mapa Por hacerme el mapa El juego de la fuca En el cual no podía faltar Aunque te voy a decir Que tienes que haber puesto parkour con lava Que es algo que es Simbólico en mi canal Verme como me caigo a la lava Y todo Intento nadar en ella Y me toco con la lava ¿No? Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Que me dejéis vuestro like Vuestro comentario Que es lo más importante Y que si os ha gustado Que os suscribáis Que es gratis Que no cuesta nada Y que nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y hasta la siguiente